Cuba Información Yo no creo que el presidente Uribe entendió los nuevos cambios Digo que Santos la jugó Pero Uribe sigue siendo un vocero del intervencionismo De los sectores incluso más de extrema derecha en esto Y ahí hay que ver las cosas con ver esos matices Nosotros tenemos dos Venezuela ha tenido dos cosas En primer lugar nosotros apostamos a la paz de Colombia Y yo no creo que ha habido un presidente que ha puesto más capital político en el asador Que el presidente Chávez para tratar de ayudar en ese sentido Y bueno, eso tuvo sus consecuencias Incluso algunos dicen que parte de la derrota en el referéndum del 2007, ¿verdad? Perdimos fue el del 2007, ¿no? Sí, el 2007 Se debió precisamente a que se da en la mitad De la confrontación con Una confrontación muy dura Con el presidente Uribe Producto de la forma en que manejaron esta situación En Venezuela deben vivir En Venezuela el 20% de la población puede ser colombiana De una u otra manera Además Población de todo tipo Inmigratoria desde hace muchos años Porque hayan habido oleajes de inmigrantes Que vienen desde hace mucho tiempo Sin hablar de la frontera En donde no es posible distinguir Entre un colombiano y un venezolano En segundo lugar Colombia se convirtió Y esa situación del conflicto colombo-venezolano En el eje de la política de los Estados Unidos Es decir, que ha habido siempre un interés mayor De generar problemas Porque se lo digo con conocimiento de causa Porque fui embajador en los Estados Unidos Durante ocho años Y el arma no era Venezuela O sea, contra nosotros Era Uribe, la FARC Y el apoyo de Venezuela del terrorismo Recuérdense que después de la Torre Gemela Ahí ya no se distinguía entre Si era o no terrorismo Si era o no guerrilla Y el 11 de septiembre Permitió a los Estados Unidos Que había tenido incluso Algunos sectores Una posición De diferencias Entre la guerrilla como actor político Y la guerrilla como grupo terrorista La despacharon en esa discusión Y los colocaron como grupo terrorista Si tú colocas en los Estados Unidos A un grupo o alguien que apoya el terrorismo Eso tiene consecuencias prácticas Las consecuencias prácticas son No puedes actualizar tu sistema de armas Te ponen sanciones por tráfico de personas O sea, así como puedes Por razones de seguridad nacional No sancionar También puedes por razones de seguridad nacional Sancionar Y fue el caso de Venezuela Y fue el caso de Venezuela En un conjunto de cosas La situación energética Quizás ha sido uno de los elementos Que ha impedido que eso llegue a un extremo En el caso de Cuba Lo acepto completamente Lo sentí implícito Pero nosotros no hubiésemos Así como por ejemplo Si no había una participación De un sector de las fuerzas armadas En el proceso de construcción De esta alternativa de cambio Sin Cuba no hubiese sido posible Así de simple Y no solo por los médicos En Venezuela llegó a haber 23.000 médicos cubanos Si no por La fuerza moral El respaldo político Etcétera Y bueno Venezuela Déjenme decirles Que hay una cosa aquí Que llaman La Secretaría General Iberoamericana Que habla de la cooperación sur-sur Y el modelo que ellos usan En cooperación sur-sur Es Venezuela Y Cuba Y el ALBA En la cooperación que se ha hecho Que ha sido masiva En términos de medicina Etcétera Suceden Son muchas Muchas cosas A mi me A mi me tocó Estando en los Estados Unidos Ser la persona que Lo puedo decir ahora Cuando se sabe Cuando se inició La negociación humanitaria Hay dos Todos los detenidos emblemáticos De la FARC En Estados Unidos Que son Simón Trinidad Y Sonia Y conjuntamente Con la senadora Piedra Córdoba Que yo creo que ahora Brasil Está ayudando Pero durante mucho tiempo Fue Venezuela Quien le prestó Todo el respaldo Tuvimos Que hacer un esfuerzo Por dar un gesto De que había una preocupación Por el caso de Simón Trinidad Y de Y de De Sonia Eso está Descrito en un libro No sé si lo conozco Se llama El caballo de hierro Que lo escribió Botero El hombre hierro Que lo escribió Botero Incluso ahí Botero se le fue la mano Porque contó cosas En el trabajo De la embajada Que no No la debió contar Pero bueno Yo creo que era una cuestión Pública Bueno Yo recuerdo Nosotros estábamos liberando A Ingrid Y ahí nos hicieron Un trabajo de inteligencia A nosotros Que nos impidió O sea La liberación de Ingrid Se hace Porque nos hace Un trabajo de inteligencia Lo que nosotros Estábamos haciendo Lo mismo ocurrió Cuando apareció el niño El hijo de Clara Y lo mismo ocurrió Cuando en un viaje Que hicimos a Francia Para hablar con el presidente Sarkozy Teníamos que traer Unas comunicaciones Y secuestraron A las dos muchachas Que traían esa Es decir Lo que te quiero decir Que hemos puesto Un gran esfuerzo en eso Venezuela No se separa de eso Lo que pasa Es que hay fases Nosotros creemos Que va a ser positivo En el mediano plazo Para la paz en Colombia La consolidación De Unasur Y tengo la impresión De que sectores De la insurgencia Colombiana También lo ven En el caso Del guerrillero Coronado Está todavía en Venezuela Que no se ha Salido ¿No? En el caso De este otro señor Ahí hubo una cosa Extraña Porque Bueno Eso se informó Para decirle Que casi Que fue como Una cosa montada Porque Era una persona Que estaba buscada Y Y la dejaron Montarse Y fue una situación Muy difícil Yo no te puedo decir Muchos más detalles Sé que ha habido No solamente tú Sino mucha gente Que ha manifestado Preocupación Desde una posición Firme Pero comprensiva También a la situación De Venezuela Y yo sé que eso Ha sido Escuchado Y Vamos a esperar un poco Pero Te quiero decir Más allá De ese detalle Que además Transmito No eres solamente tú Mucha gente De buena fe Lo ha hecho Y ha llegado A ese mensaje Pero Déjame decirte Que nosotros Si bien estamos En una fase Es decir Para nosotros Queda claro La prioridad Es la Unión Sudamericana Si nosotros No vamos A la Unión Sudamericana Ni siquiera El proceso Venezolano Es irreversible Y Bueno Eso ha llevado A Sacrificio Y a una Visión política Pero No tengo Ninguna duda Al decirte Que el saldo Es positivo Y que incluso La guerra en Colombia Y el conflicto Interno colombiano Si sigue La Unasur Adquiriendo Fuerza Va a ser Una institución Que Que va a jugar A favor de la paz No necesariamente Entrando en una Negociación Si no es que La Unasur Ya está generando Un espacio De Político Distinto Y Y bueno Eso es lo que Todos Digamos Esperemos Que 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 se pueda hacer Ahora Para terminar Con el Último punto Bueno Algo que yo creo Que hay que recordar Con Cuba Primera vez Y corríeme tú Si estoy equivocado En donde no hay Ningún país Latinoamericano Públicamente Hostigando a Colombia Ninguno Nosotros Nosotros lo Hostigamos Durante otros gobiernos Colombia Ni hablar Chile Los gobiernos De derecha En Uruguay México Que rompió Su tradición Neutralista Y que Recuérdense Que expulsó A los embajadores De Cuba Y hoy en día Estamos en una situación Distinta Eso también te explica Un poco Lo que ocurrió Quién se puede imaginar Que el presidente Santos Se trasladó a Cuba A hablar con las autoridades Cubanas Para explicarles La situación En que estaba Planteado El problema De la cumbre Y yo pienso Que ahí se hizo Una evaluación Política Pero El saldo Es positivo El saldo Es Bueno Con la excepción De los Estados Unidos Ninguno de los países Y claramente Se manifestó Una voluntad De que no se puede Tener una cumbre De las Américas Sin Cuba Entonces Además Yo creo que esto Le va a permitir A Cuba El tiempo Y el espacio Suficiente Para Realizar Las transformaciones A su Dirigencia Y a su pueblo Y los ajustes Que de hecho Ya lo están haciendo Ya en la O sea Yo creo que Las cúspides De todo esto Fue el gobierno De Fox Y hay una Yo diría Que una Consenso En que El daño Que causó El apartarse México De De lo que había sido Una tradición Histórica Fue de un daño Muy fuerte Lo asombroso Es que cuando No va a México Esa política exterior No tiene mucho Que ver con la Política interna O por lo menos No con la Política interna Con lo que Uno siente Del pensamiento Del pensamiento crítico De los intelectuales De la solidaridad De los mexicanos Es decir Cualquiera que ve Alguno de estos gobiernos Diría México se convirtió En un país De derechas Pero resulta Que cuando uno va Y se mete Adentro de México Por supuesto La derecha Se avanzó En todos Nuestros países Pero hay una base Muy importante De reflexión De ideas Ya En el gobierno De Calderón Rápidamente Yo creo que Se dieron cuenta De que no podían Seguir jugando Ese papel Porque se estaban Aislando Y de hecho Un hombre Como Calderón Que se esperaba Que iba a ser Como un Abanderado Del eje Del pacífico Que era La respuesta Creo que Pragmáticamente Trató más bien De acercarse Y Con Venezuela Lo hizo Incluso Su trabajo En la cumbre De Río Y su trabajo En la CELAC Tal vez No habrá sido De su total Agrado Pero Creo que Se dio cuenta Que tenía que Jugar un juego Distinto Nosotros Todos Esperamos Y creemos Que El regreso De México A Sudamérica A Latinoamérica Es irreversible Ahora Lo que pasa Es que En estos procesos En los años Que Pasan muchas cosas Que después Te ponen limitaciones El comercio Entre Venezuela Y los Estados Unidos Siendo nosotros El más importante Después de México Y por supuesto Ahí la factura Petrolera Es determinante Es más o menos De 85 mil millones De dólares El comercio Nuestro Con los Estados Unidos Es decir La suma De las importaciones De importaciones Entre los dos países El de México Es 180 mil millones Es decir El que va por detrás De México ¿Cuánto es? 80 mil Entre 180 mil Entre En un O sea El 10% El 12% Entonces Hay una situación Porque ahí Si se dio El ALCA El acuerdo De libre comercio Entre México Y los Estados Unidos Que son cosas Muy Complejas Afortunadamente Se ha podido Detener La parte Del petróleo Que como ustedes saben Estaba fuera De los acuerdos De libre comercio Recuerdo Una oportunidad Que el candidato López Obrador Pidió Opiniones Sobre La cosa petrolera Nosotros le Hicimos Pues algunas Intervenciones Sobre Lo que nos había pasado Nosotros Con la apertura petrolera Y como tuvimos Que revertir Ese proceso Y él decía Algo que Me llamó La atención Él decía Si se pierde El petróleo Entonces no vale La pena O sea La presidencia De México Se queda Vacía Y él es un aspirante A la presidencia Entonces Yo creo que Tú te imaginas Por dónde va El corazón Nuestro Pero Tenemos que Poner por delante La cosa latinoamericana Y mi Impresión Es que Ya esos tiempos En donde México Daba la espalda Va a ser muy difícil Y En eso yo creo Que ha ayudado De que Hay una resistencia Y que en México Hubo una resistencia A algo que era Un contrasentido Es decir Pasar de una Política exterior Que era Históricamente Considerada Como una política Exterior Progresista En el caso En el caso de Cuba Pues Durante años Y en el caso De muchos países Latinoamericanos Había un conjunto De causas En donde México Siempre estaba Apoyando Entonces Así como la ausencia Fue terrible Creo que Cada vez Se siente más Que Que Va a tener que entrar Volver A América Latina De hecho Uno lo Empieza a sentir Claro Tú bien lo sabes México es un país Muy complejo Yo viví en los Estados Unidos Yo me recuerdo Que El colega Embajador de México Yo tenía Cinco consulados Y La Embajada de México Tenía algo así como 65 consulados En donde hay Zonas en los Estados Unidos En donde hay Poblaciones más grandes Mexicanas Que cualquier pueblo Mediano O ciudad mediana Mexicana Creo que Los Ángeles Es una de las ciudades Más importantes De 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 los Estados De México O sea de mexicanos Viviendo ahí Ese otro tema El tema centroamericano El tema centroamericano Y el tema De los Estados Unidos ¿No? Para que ustedes vean Hasta donde llega eso Hay alcaldes De El Salvador Que se eligen En Washington Como en una época Teníamos nosotros Dos islas En la Canaria La Isla del Hierro Y La Gomera En donde en el hierro El calcalde Lo ponían los venezolanos Cuando había voto Para las elecciones municipales Ahora son solamente Para las nacionales Ese es otro tema Por eso es que también Una política de unión Latinoamericana Y progresista De América Latina Pasa por los Estados Unidos O sea Tienes el doble El desafío De por un lado Tener que defenderte De las fuerzas Que quieren impedir Que eso ocurra Y por otro lado Tienes la necesidad De buscar una base De respaldo Y de apoyo A tus políticas Porque Y bueno Y hasta ahora Lo que se ha privilegiado Básicamente Ha sido la política Más bien de derechas Es donde los migratorios Juegan como tú sabes Un punto De un gran chantaje Que existe Pero Mi percepción Es que El regreso De México A América Latina Es un hecho En Los dos grandes momentos Para romper La Unión Latinoamericana Fueron Los países andinos Cuando Se produjo En Bolivia Colombia Ecuador Y Venezuela Programas De neoliberales Terribles En donde Se colocó Como políticos A los dueños De los medios De comunicación O a los empresarios Privados Correa Le gana Las elecciones A el jefe Del mayor Sistema De medios Privados De Ecuador Y siempre La idea Era una cuña Que impidiera La Unión Suramericana Por eso Que los cambios En los países andinos Son tan importantes Y por eso Que el caso De Colombia Es tan particular La Unasur Se creó Como una organización De consenso Entonces Como Uribe Colombia Era el factor cero Por lo que Multiplicaba Te va a cero Y por eso Y esa fue La única La forma Para que Colombia Entraba Incluso Hay gente Que dice Que Hay personas Que acariciaron La idea De generar En Colombia Una suerte De Israel De un país Separado Y atrincherado Militarmente Como un aliado Estratégico Militar De los Estados Unidos Frente al continente Y eso estaba Como tú sabes En los planes Ya es más Más difícil Como un asur Es más difícil Y la otra Forma De golpear Y a esta Unión Suramericana Fue el llamado Puebla Panamá Y todo lo que Llaman El jefe El pacífico Ahora los países Del pacífico Dicen que van a reunirse Porque tienen Algunas cosas Está bien Así como los Del alba Existimos Pero ya Hay un marco Ya hay un marco O sea Yo les digo La verdad Es inestimable Hay veces Que la mejor Política nacionalista Es la política regional Nuestra visión Es Que hoy En esta fase El nacionalismo Pasa Por la unión regional No es posible Una visión Separada Es difícil Porque a veces Tú no quieres Ceder nada Pero a veces Tienes que ceder Claro Nosotros estamos Ahora En lo que es En los asuntos Políticos Es indudable Es gigantesco El paso Tenemos un consejo Tenemos un consejo De defensa Suramericana Vamos a crear Un consejo De protección De derechos humanos Suramericanos Nosotros no tenemos Argentina Pero falta Pero falta mucho Y no nos olvidemos Que además En todos estos años Hay una estructura Económica Que se Que se deterioró Que se Y bueno Eso hay que reconstituirlo Tenemos la idea De crear una gran Corporación energética De todo De todo El hemisferio De todo El continente Suramericano En fin Son retos Que tienen ya que ver Con la necesidad De tener capacidad Propia Fuerza propia Y bueno La otra cosa También es La nueva Composición mundial Nadie se imaginaba Que China Iba a llegar A tener con nosotros La relación Que tiene hoy En Venezuela El movimiento Que llevó A Chávez al poder Era un movimiento Insignificante No, y era insignificante Es decir Ese grupo humano No ha debido Hacer nunca Lo que hizo Porque además Se recuerda Que el insignificante Está aislado No se politiza Etcétera Ahora que estuve En Grecia Y eso también Un poco Entonces Bueno a veces Ahí está La verdadera resistencia Ahora claro Hay muchos Plateletos De ustedes Que refieren Más bien A A A situaciones Particulares De aquí A planteamientos Generales Que para mí Es muy importante Escucharlo Y a veces Uno se siente Como prometido Porque Más allá De los De los defectos De las contradicciones Que hemos tenido Hemos hecho cosas Que han desafiado Al orden establecido Pues Y que eso Era como Como muy complicado Y difícil Como atreverse A hacerlo Yo le deseo Lo mejor Al pueblo De Grecia Yo sentí Un poco Eso Cuando estuve Ayer Con ellos Como que a veces La historia Te permite Desafiar Y no desafiar Para mal Claro Te quieren vender Que tú eres Un disipado Que vas a llevar A tu país Al desastre Que el país Se va a perder En tus manos Y resulta Que no es así Que a veces Más bien Estos líderes Son los únicos Que tienen capacidad De recomponer El país En el caso Nuestro Era La única Posibilidad De tratar De hacer Una Una apuesta Por La cantidad De gente Que había sido Excluida Y que Bueno Todavía Puede Más de 10 años Es mucho Lo que se ha hecho Pero te das cuenta De que Eran sociedades Fracturadas Que todavía Es como demasiado Lo que hay por hacer Y bueno Eso sigue siendo La gente Finalmente Que es el respaldo Básico Del proceso Del proceso Nuestro Lo que El ALBA Y la CELAC El ALBA Empezó siendo Casi Como un afiche O sea El ALBA Era una expresión Política En su primera Parte Fue Un invento De Fidel Castro Y de Chávez Hay una vieja Impresión Que dice Que un afiche Es un grito Pegado a la pared Y era así pues Era un grito A mí me tocó Fundar El Banco del ALBA En una de esas Que tuve que salir De los Estados Unidos Por el problema Me sacaron Después regresaron Y Una de las cosas Es que yo trataba De ver Que era el ALBA No es ahorita ¿No? Estoy hablando Hace unos tres años Atrás Y la conclusión Es que Es que era un sentimiento Era una marca Como de lo alternativo Tú me preguntas A mí Eso estaba Diseñado Estudiado ¿No? Y Igual ocurre Con el CELAC Que es una Es una apuesta Grande Larga O sea Es una jugada De mucho Bueno La política Es algo Que se desarrolla En el tiempo Y todavía Hay mucho Que 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 Caminar Pero hoy El ALBA Es una alternativa Bueno En una declaración Se le hizo Una entrevista A Alexis Chimbra Telesur Se puede meter En la página Y la pueden ver Y él Nos llamó la atención Cuando yo lo conocí Porque él hablaba Del ALBA Y hablaba Del ALBA Como queriendo decir Hay otra forma Básicamente era Se puede tener Un proceso De integración Que esté basada En la complementariedad En la solidaridad Y había otro principio Y en la Había tres principios De una forma Distinta De hacer un proceso De cooperación Claro Venezuela tenía La ventaja De que poseía De unos recursos Petrolíferos Pero hemos podido No hacer esto O sea La elección Fue una elección Política Pero hemos podido Utilizar el petróleo Para otra cosa Pero bueno Como tú pensabas Y estabas convencido De que tenías que empujar Las cosas Latinoamericanas La tenías que hacer Eso no significa Que el dinero Sustituya La conciencia Ni nada que ver Pero posibilita Cosas que hacer Me preguntaban Sobre China Ah Sobre el petróleo Estuve allá Hay una tesis Que dice Que es lo que tú Te debes estar Refiriendo De que tú tienes El número de petróleo Que hay en el mundo Que puede ser extraído Porque recuérdese Que lo que pasa Con el petróleo Es que hay mucho petróleo Pero no necesariamente Todo puede ser extraído Entonces tú haces Lo que llaman El pico El pico es Con las tecnologías Existentes Y el nivel de consumo Que existe ¿Hasta dónde? ¿Cuándo va a empezar A declinar La producción petrolera? Claro Eso se mueve en el tiempo Algunos decían Que el pico Iba a estar Hace 40 años atrás Y ahí La mente humana Y la tecnología Ha permitido Procesos Muy Muy grandes Una cosa Es las reservas Y otra cosa Es la recuperación Pero esa tiene La mayor Reserva del mundo Y tu apuesta También Es que se va Incrementando La capacidad De recuperación En la faja Bituminosa Del Orinoco Antes se recuperaba El 5 O el 6 Por ciento Ahora estamos Llegando al 18 19 Y eso Coloca la frontera Mucho más lejos En cuanto a eso Yo me recuerdo Que una vez Fui a ver a un profesor Norteamericano Que se especializaba En ese tema Y me dijo La solución Que tienen ustedes Díganle al presidente Chávez Que lo que Debe hacer El presidente Chávez Es controlar La natalidad En Venezuela Porque México Va a pasar A ser un importador Neto Indonesia Ya dejó De ser Dejando De ser Un importador Entre otras cosas Porque son países Con un volumen Con un crecimiento Poblacional Muy grande Y eso hace Que su capacidad Y sus necesidades De petróleo Sea gigantesca Entonces él me decía Como en broma Me decía No crezcan mucho Porque si no crecen mucho Ustedes van a tener Siempre capacidad De exportar Porque acuérdense Que una cosa es Tener petróleo Y otro Tener capacidad De exportar El petróleo Y de ahí Que ustedes vean Por qué Los países del Golfo Tienen ese potencial Porque bueno Qatar Tiene 150 mil habitantes Arabia Saudita Tendrá 4 millones De habitantes Los Emiratos Igual Bueno Dos grandes potencias Pero muy sometidas A procesos internos Muy fuertes Que son Irak E Irak ¿Ok? Y después de todos Estos años de guerra No han podido levantar La producción de Irak A lo que se esperaba Entonces Pero es muy interesante Porque Todo eso Pero Con la Con Con la recuperación Del petróleo venezolano De la faja Que no tiene costo Exploratorio El pico Se fue muy adelante Además Hay otra cosa Que esto tiene Un tema ambiental Que es imposible Seguir consumiendo A la misma velocidad Si el modelo De desarrollo Que le presentan A los países Del tercer mundo Llamado O el desarrollo Es el mismo De Europa Harían falta Tres planetas De recursos Naturales Ustedes Ustedes han visto La famosa foto Que se ve Desde arriba Onde están Las luces En el mundo Ustedes van a ver Que las luces Están en Europa En la costa Oeste Y este De los Estados Unidos En algunos sectores De China De la India Bueno imagínense Ustedes que todo El África Estuviera iluminada De la misma manera No habrían Recursos naturales Para poder Para que eso Fuese así Los Estados Unidos Consumen El 50% De la gasolina Que se produce En el mundo Entonces eso Genera Muchas Dificultades Con relación A lo de Decía el compañero De la Internacional Socialista Si Lula El partido El PT Forma parte De la Internacional Socialista Pero también Del foro De San Pablo Y el foro De San Pablo Antes Éramos cuatro Locos Que gritábamos Pero ahora En el foro De San Pablo Hay ocho O nueve gobiernos Es decir Que ya no son Los compañeritos Que hay que ayudar O que Que están ahí Si no son gobiernos Bolivia es un gobierno Además Gobiernos que tienen problemas Pero gobiernos que han asumido Una agenda Progresista Sin duda Con las dificultades Que nosotros Tenemos Ahí hay un tema Muy importante Que es el tema De los trabajadores Muchas veces Nos ha tocado A nosotros Ser transformaciones Con Insignificantes Desplazados O marginales Porque buena parte De nuestros países Nos tocó Un proceso De desindustrialización Previa Además de que No había la sintonía Con el movimiento Trabajador Todavía nosotros Tenemos mucho Que avanzar en eso Pero Nosotros ahorita Por cierto Que me gustaría Que Heidi Que mi compañera Que está allá La compañera Que está allá Tome tus datos Porque La embajada vino Alguien a trabajar Con nosotros Que viene del sector Sindical Porque Bueno Es que No importa Bueno Quien sea Lo que le quiero decir Es que Es un tema Que nosotros No es fácil Para nosotros Porque Tenemos mucho más acceso Con sectores Que con los sectores Sindicales En este país Prácticamente Yo converso Con mis amigos Embajadores Y hay casi Una nula Relación Con las centrales Sindicales Por lo menos Nacional Después hablamos No Y es una cosa Que nos preocupa Porque también Si tú estás Construyendo Un modelo Sociedad distinta Uno de los ejes Tiene que ser El sector Innovador Nosotros lo hemos Hecho sistemáticamente En Venezuela Pero no es fácil A veces A nosotros Nos tocó Construir esto Con desplazados Con realmente Marginales Lo que se llama La marginalidad Desde el punto de vista No quiero decir Humano De ofensivo Si no Conceptual Y bueno Eso requiere Muchas cosas Porque ahí Pero bueno Ese era el sujeto El sujeto No era el que nosotros Pensábamos que iba a ser Pensaba que iba a ser La fuerza de trabajadores Organizados Y por supuesto Un sector de ahí Ya está ahí En la vanguardia ¿Quién iba a decir Que sectores militares Iban a tomar Algunas veces Posiciones de vanguardia? Por eso que yo creo Que se está reescribiendo Todo Porque no se olvide Que nosotros veníamos De sociedades Desajustadas Totalmente Para sus sociedades Que estaban Muy desechas Ellas internamente China Cuando el presidente Fue electo El primer viaje Que él hizo Lo hizo A Argentina Y Brasil El primero A las dos semanas Se fue A India India China Francia Rusia Canadá Y Cuba Ahí empezaron Los problemas Porque Cuando estaba Yendo a Cuba Empezaron las presiones De los Estados Unidos De que no fuera A Cuba En su primer viaje Bueno Finalmente Él fue a Cuba Lo tenía planificado Y ya ahí Se veía Que él estaba buscando Una visión alternativa Y después Un viaje En particular Al Golfo Pérsico Y a los países Europeos Y de hecho Se reconoce Que Venezuela Hizo un trabajo Importante En los países Europeos Yo a veces Siento que Que Uno de los Problemas De la oposición Venezolana Y de los Estados Unidos Es que Menospreció La capacidad De un hombre Como el presidente Chávez Y bueno Imagínense Ustedes Un hombre Que ya Los primeros Viajes Que hace Sin abur Ser Presidente Actuante Si no el presidente Electo Estaba diciéndote ¿Para dónde vas? Y él estaba buscando Una alianza distinta Porque sabía Que si Él quería hacer Una transformación Del país Si él se mantenía En el mismo esquema De alianza Que tenía Venezuela No lo iba a poder hacer Afortunadamente Esa no es la situación Hoy Y la gran prioridad Es América Latina Porque ahí Se han consolidado Unas alianzas Muy importantes Finalmente Yo pienso Que estamos entrando En una nueva fase Incluso De la solidaridad La La solidaridad Era una solidaridad Que una de las cosas En donde jugó Un papel Inestimable Es En la lucha Contra el intervencionismo Directo Y ese intervencionismo Ahora Se hace Por otras vías Pero no estamos En la misma situación Que estábamos Hace unos Ocho O diez años Y uno Tiene que tener Cuidado En que tienes Que interpretar Las fases Donde estás Porque si no Actualizas La política Y piensas La solidaridad Que toda es la solidaridad Contra la intervención Que puedes estar Dejando pasar Una cantidad De tareas Que hay que hacer Y yo pienso Que estamos En el momento En donde es necesario Promover Conexión Muy democrática Y libre Entre fuerzas sociales Si la solidaridad Es muy buena Es inestimable Pero a veces Se queda en sí misma En la gente Que su trabajo Es básicamente La solidaridad Inestimable Siempre tienes que tenerla Porque además Como decía Alguien por ahí No es que estos señores De Estados Unidos Y sus grupos Entregaron No entregaron Y van a hacer Todo lo posible Pues en estrategia De diplomacia dura De diplomacia blanda De implosión Bueno Ellos tienen Todo un menú De acciones Porque casi Actúan impunemente Porque usted ha visto Que hayan puesto Preso a alguien Porque trató De desestabilizar Un gobierno A nadie Yo creo que hay Una serie de personas Que podríamos comprobar Que trataron de desestabilizar Al gobierno de Ecuador Al gobierno de Bolivia Al gobierno de Venezuela Y esa gente Debería estar detenida Es un delito Pero eso no va a ocurrir Sobre todo Si quienes desestabilizan Son los que tienen el poder Por lo menos El poder económico Mediático Etcétera Eso no es fácil Están ahí Pero vamos A una nueva fase Donde la gente Está esperando Una conexión Con fuerzas reales Fuerzas que Buscan Producir cosas Y ahí Por ejemplo Yo siempre digo Y es una de las cosas Que estamos planteando ¿Por qué no puede haber Una conferencia De alcaldes progresistas? ¿Cuánto? Nosotros agarramos Y decimos Tenemos un programa Y el programa De computación Le preguntamos A los amigos Que te digan Sigo alcalde progresista No ¿De qué partido es? En España Y en Europa Y entonces Empiezas a ver Un mapa Pobrado De muchas banderitas De todas partes Y tú dices No es posible Hoy Que la política Se hace Incluso hasta De manera virtual Igual